y hola hola chicos chicas bienvenidos de nuevo a otro vídeo y en esta ocasión les traigo esta pulsera hecha con mostacillas y la hice en el telar para pulseras que les estuve haciendo hace unos dos semanas atrás así que aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link a el vídeo de cómo hacer el telar esta pulsera me la había pedido una chica ya hace algunas semanas atrás así que apenas lo estoy haciendo y bueno también los invito a que se suscriban a mi canal y me sigan en mis redes sociales en instagram y snapchat y bueno si quieren ver cómo pueden hacer esta pulsera solo sigan viendo el vídeo vamos a comenzar y esta vez voy a estar utilizando este telar este telar es para pulseras ya les hice el vídeo de cómo pueden hacerlo así que si quieren ver el vídeo les voy a dejar el link en la cajita de descripción hoy voy a estar haciendo esta pulsera que una chica me la pidió ella me envió la foto en instagram así que voy a estar haciendo esta pulsera que ustedes ven aquí y voy a tratar de seguir los colores que está utilizando no iguales pero similares a los que está utilizando ya conté cuántos hilos vamos a necesitar para hacer esta pulsera y vamos a necesitar poner 20 hilos en nuestro telar voy a estar utilizando estos cuatro colores de mostacilla estoy utilizando uno rosa un blanco este otro que es un turquesa y este metálico las mostacillas que estoy utilizando son del número 11 0 en la cajita de información voy a dejar algunos links a algunos productos similares a estos que estoy utilizando por si ustedes quieren comprar productos que se parezcan a estos y las agujas que voy a estar utilizando son estas y voy a estar utilizando una del número 12 y voy a estar utilizando este hilo este es el hilo más delgado que tengo así que lo voy a estar utilizando ya que específicamente para esta pulsera necesito utilizar un hilo muy delgado ya que en algunas partes vamos a necesitar pasar nuestro hilo varias veces así que por eso es que necesitan utilizar un hilo que sea muy delgadito este es en el color cristal voy a tomar el hilo y voy a hacer una argollita aquí ya tengo la argollita ahora vamos a tomar esta argollita y la vamos a poner en el clavito y vamos a jalar ahí ya quedó sujetado nuestro hilo pueden hacer más nudos para asegurarse de que quede bien sujetado hice un par de nudos extras así que ya quedó más sujetado ahora vamos a pasar nuestro hilo en el centro de nuestro peine y en el otro extremo también lo vamos a pasar en el mismo lugar vamos a darle vuelta en el tornillo y nos vamos a pasar en el siguiente espacio del peine del otro lado también vamos a hacer lo mismo y vamos a dar vuelta en donde tenemos el tornillo así vamos a continuar poniendo nuestro hilo hasta que pongamos 20 aquí ya coloque los 20 hilos así que ahora aquí voy a sujetar el hilo en el tornillo voy a hacer algunos nudos aquí ya voy a cortar y como les digo aquí voy a hacer algunos nudos ya sujeté bien los hilos así que ahora vamos a tomar nuestra aguja ahora voy a tomar mi aguja y voy a poner un poco más de un metro de hilo para comenzar esta pulsera yo voy a comenzar por la parte del medio la parte más ancha que tenemos así que vamos a comenzar por esta primera hilera que es la más larga aquí tenemos nuestra primera hilera esta es la más larga que vamos a hacer y primero ponemos una metálica tres rosas una metálica una turquesa una blanca dos metálicas una rosa dos metálicas una blanca una verde una metálica tres rosas y una metálica esta es nuestra primera hilera vamos a pasar nuestra aguja con el hilo por debajo de nuestros hilos de esta forma y vamos a jalar el hilo voy a dejar un pedacito de hilo y voy a comenzar a poner cada una de las mostacillas en uno de los hoyitos ahora vamos a empujar nuestras mostacillas hacia arriba que quede una en medio de cada uno de los hilos que pusimos y la primera vuelta es un poquito más difícil de hacer así que deben de tener un poco de paciencia aquí ya tengo cada una de las mostacillas en medio de cada hilo así que ahora vamos a tomar la aguja y nos vamos a regresar hacia atrás asegurándonos de que nuestra aguja pase sobre los hilos recuerden que ahorita venemos debajo así que ahora pasamos nuestra aguja con el hilo por encima así que empezamos a pasarla tienen que asegurarse de que todas las mostacillas están hacia arriba y jalamos así aquí ya tenemos nuestra primera hilera aquí tengo la siguiente hilera y primero ponemos un metálico tres rosas un metálico un turquesa un blanco tres metálicos un blanco un turquesa un metálico tres rosas y un metálico vamos a pasar nuestra aguja por debajo de los hilos y en esta ocasión vamos a dejar un hilo el último hilo de acá lo vamos a dejar y también el último hilo en este lado y en el segundo ponemos la primera metálica y así las vamos empujando hacia arriba ahora aquí vamos a subir nuestra aguja hacia arriba dejando el último hilo así que subemos nuestra aguja y ahora pasamos nuestra aguja de regreso sobre estos hilos así ya terminamos con esta hilera ahora vamos a bajar nuestro hilo en esta dejando el último hilo lo bajamos aquí bajamos el hilo dejando este hilo hacia afuera aquí tengo ya la siguiente hilera y estoy colocando un metálico tres rosas un metálico un turquesa un blanco un metálico un blanco tres rosas y por último un metálico de nuevo pasamos nuestra aguja por debajo de los hilos y de nuevo vamos a disminuir así que vamos a pasar nuestra primera en el tercer hilo así como lo ven aquí y las empujamos hacia arriba aquí ustedes ya pueden ver la disminución aquí estamos comenzando y ahora vamos a subir nuestro hilo aquí en el segundo hilo aquí subemos el hilo hacia arriba y ahora vamos a pasar nuestro hilo hacia atrás sobre los hilos que tenemos debajo ahora una vez que terminamos la tercera hilera vamos a bajar nuestra aguja donde pasa la última la vuelta anterior ahí vamos a bajar nuestra aguja aquí ya nuestro hilo está pasando debajo pueden ver estos dos hilos estamos dejándolos afuera aquí tengo la siguiente hilera y aquí tengo una metálica tres rosas una metálica tres rosas una metálica una turquesa una blanca una turquesa una metálica tres rosas y una metálica de nuevo vamos a pasar nuestra aguja por debajo y aquí también vamos a dejar un hilo más aquí tiene que comenzar en el siguiente hilo que nos tocaría en estas que son metálicas ahora empujamos hacia arriba y ahora vamos a subir nuestra aguja aquí en el tercer hilo contando de aquí hacia allá en el tercer hilo el tercer hilo subemos la aguja ahora vamos a regresarnos por las mostacillas asegurándonos de que todas estén hacia arriba y vamos a bajar nuestro hilo aquí en la vuelta anterior también dejamos tres uno dos tres hilos y aquí bajamos esta es la siguiente hilera y aquí tenemos un metálico tres rosas un metálico un turquesa un metálico tres rosas y un metálico pasamos debajo de los hilos ahora dejamos otro hilo y pasamos al siguiente y empujamos hacia arriba ahora en este lado vamos a subir nuestra aguja justo donde terminamos la vuelta anterior aquí está comenzando ahora nos vamos a regresar hacia atrás ahora aquí vamos a volver a bajar estamos dejando cuatro hilos hacia afuera y aquí bajamos nuestra aguja es la siguiente hilera y aquí tengo un metálico tres rosas un metálico tres rosas y un metálico ahora aquí de nuevo vamos a dejar un hilo así que nos pasamos al que sigue y empujamos las mostacillas hacia arriba ahora vamos a subir de nuevo nuestro hilo justo aquí estamos dejando esta vez cinco hilos hacia afuera ahora pasamos nuestra aguja por las mostacillas hacia atrás ahora ya terminamos esta hilera y vamos a bajar aquí nuestro hilo también estamos dejando cinco hilos en este lado así que bajamos nuestro hilo esta es la siguiente hilera y aquí tengo un metálico un rosa un metálico un turquesa un metálico un rosa y un metálico ahora pasamos nuestra aguja por debajo y de nuevo vamos a hacer una disminución dejamos otro hilo y en el que sigue subemos nuestras mostacillas hacia arriba jalamos el hilo y en este lado también vamos a subir nuestro hilo aquí en donde tenemos a la metálica de la vuelta anterior aquí es donde subemos nuestro hilo hacia arriba y ahora pasamos nuestra aguja asegúrense de que todas las mostacillas estén sobre los hilos ahora vamos a bajar de nuevo nuestro hilo aquí y ahora estaríamos dejando seis hilos ya está debajo ahora vamos a estar utilizando estos hilos del centro solamente aquí tengo la siguiente vuelta y aquí estoy usando dos metálicos tres turquesa y dos metálicos pasamos debajo de los hilos y esta vuelta va a tener las mismas mostacillas que la vuelta anterior así que solo empujamos hacia arriba en el mismo lugar y ahora aquí vamos a subir nuestro hilo hacia arriba aquí también estamos dejando seis hilos hacia afuera sin usar aquí subemos nuestra aguja hacia arriba y ahora regresamos nuestra aguja hacia atrás de nuevo aquí vamos a bajar nuestro hilo dejando los mismos seis hilos hacia afuera sin utilizar aquí tenemos la siguiente hilera y aquí tengo un metálico dos turquesa un rosa dos turquesa y un metálico de nuevo empujamos hacia arriba y de nuevo dejamos seis hilos y subemos nuestra aguja aquí y ahora nos regresamos hacia atrás voy a bajar la aguja aquí dejando seis hilos hacia afuera ya terminamos esta hilera y la que sigue es un aumento así que vamos a bajar nuestra aguja así que vamos a bajar nuestra aguja en el siguiente hilo aquí es donde hemos dejado las anteriores ahora vamos a abrigarnos al siguiente hilo y aquí vamos a bajar nuestra aguja esta es la siguiente hilera y aquí tengo un metálico dos turquesa un rosa un blanco un rosa dos turquesa y un metálico los vamos a pasar por debajo en esta vuelta estamos haciendo un aumento así que vamos a saltar nuestra primera en este hilo de atrás ahora vamos a subir nuestra aguja aquí vamos a dejar cuatro hilos hacia afuera y aquí subemos la aguja hacia arriba y ahora pasamos nuestro hilo hacia atrás asegurándonos de que todas las mostacillas estén en los dos hilos ya terminamos esta hilera y ahora la vuelta siguiente es un aumento así que vamos a subirnos al siguiente hilo y aquí vamos a bajar la aguja hacia abajo ahora vamos a dejar cuatro hilos afuera esta es la siguiente hilera y estoy poniendo una metálica dos turquesas una rosa una blanca una metálica una blanca una rosa dos turquesas y una metálica esta hilera es otro aumento así que nuestra primera debe de comenzar arriba de esta ahí empujamos nuestras mostacillas hacia arriba ahora vamos a dejar cuatro hilos hacia afuera y vamos a subir nuestro hilo para arriba con nuestra aguja y aquí vamos a regresar nuestro hilo hacia atrás aquí ya terminamos esta así que vamos a dejar uno dos tres cuatro hilos y aquí bajamos nuestra aguja hacia abajo esta es la siguiente vuelta y aquí estoy poniendo un metálico dos turquesa un rosa un blanco un rosa dos turquesa y un metálico en esta vuelta estamos disminuyendo así que vamos a bajar un hilo ahora aquí vamos a subir nuestra aguja aquí estamos dejando cinco hilos hacia afuera y ahora regresamos nuestra aguja hacia atrás ahora vamos a bajar nuestra aguja aquí estamos dejando cinco hilos hacia afuera aquí tengo la siguiente hilera y estoy colocando un metálico dos turquesa un rosa dos turquesa y un metálico esta vuelta también estamos disminuyendo así que vamos a dejar otro hilo y aquí empujamos hacia arriba y ahora de nuevo nuestra aguja la vamos a subir dejando ahora seis hilos hacia afuera y ahora vamos a bajar aquí nuestra aguja y ahora vamos a bajar aquí nuestra aguja de este lado también dejamos seis hilos hacia afuera y bajamos nuestro hilo hacia abajo aquí tengo la siguiente hilera y esta va a ser nuestra última disminución aquí tengo un metálico tres turquesa y un metálico en este también estamos dejando un hilo más y nos pasamos al siguiente ahora aquí volvemos a subir nuestra aguja hacia arriba y ahora estamos dejando siete hilos sin usar regresamos nuestra aguja hacia atrás vamos a bajar en el siguiente hilo que nos sigue dejando siete también hacia afuera sin utilizar esta es la siguiente hilera y aquí estoy poniendo dos metálicos un turquesa y dos metálicos vamos a subir nuestro hilo aquí justo en el hilo siguiente de donde terminamos esta vuelta ahora vamos a bajar nuestro hilo aquí donde terminamos en el siguiente hilo bajamos y seguimos dejando siete hilos sin utilizar aquí tengo la siguiente hilera y estoy poniendo un metálico un blanco un metálico un blanco un blanco y un metálico ahora subemos nuestro hilo en el mismo lugar anterior dejando siete hilos afuera sin utilizar de aquí hacia adelante vamos a estar dejando estos siete hilos hacia afuera en cada lado solo vamos a estar utilizando esta parte del centro utilizando seis hilos solamente de nuevo vamos a bajar aquí siguiente hilera de nuevo estoy tomando dos metálicos un blanco y dos metálicos vamos a volver a subir nuestro hilo aquí y también volvemos a bajar aquí es la siguiente hilera y estoy tomando un metálico tres blancos y un metálico volvemos a bajar aquí tengo la siguiente hilera y estoy tomando un metálico un blanco un blanco un turquesa un blanco y un metálico aquí tengo la siguiente hilera y estoy poniendo un metálico tres turquesa y un metálico y%2 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 metálico un turquesa un blanco un turquesa y un metálico siguiente hilera estoy tomando dos metálicos un blanco y dos metálicos siguiente hilera estoy tomando un metálico tres blancos y un metálico la siguiente hilera estoy colocando un metálico un blanco un turquesa un blanco y un metálico siguiente hilera estoy colocando un metálico tres turquesas y un metálico siguiente hilera de nuevo tomé un metálico un turquesa un metálico un turquesa un metálico siguiente hilera estoy tomando dos metálicos un blanco dos metálicos siguiente hilera estoy tomando un metálico tres blancos un metálico esta es la siguiente hilera estoy poniendo un metálico un blanco un turquesa un blanco y un metálico esta es la siguiente hilera y ahora estoy poniendo un metálico tres turquesas un metálico siguiente hilera ahora tomé un metálico tres turquesas y un metálico siguiente hilera ahora estoy tomando un metálico un turquesa un rosa un turquesa y un metálico siguiente hilera estoy tomando un metálico tres rosas y un metálico siguiente hilera tengo un metálico tres rosas un metálico siguiente hilera estoy tomando cinco rosas de nuevo estoy tomando 5 en color rosa aquí ya estaríamos terminando la mitad de la pulsera así que aquí ya le vamos a dejar así así que ahora vamos a estar utilizando sólo estos últimos seis hilos los que estuvimos utilizando para hacer el resto de la pulsera ahora sólo vamos a estar pasando nuestro hilo y aquí vamos a pasar en el primer hilo nuestra aguja por debajo en la siguiente por encima en el siguiente debajo en el siguiente por encima en el siguiente debajo y en el último encima y así sacamos nuestro hilo y ahora lo pasamos de regreso el primero lo paso por debajo el siguiente por encima siguiente por debajo por encima debajo y por encima de nuevo vamos a volver a repetirlo vamos a volver a repetirlo hasta tener más o menos unas 10 vueltas haciendo esto aquí ya terminé ya hice más o menos unas 10 vueltas ahora voy a estar utilizando este pegamento y voy a poner una pequeña gotita solo en la parte donde pusimos los hilos voy a quitar el exceso con un cotonete y aquí ya vamos a cortar el hilo ahora vamos a continuar con la otra mitad de nuestra pulsera para continuar con el resto de la pulsera voy a utilizar el resto del hilo que me sobró aquí tengo la siguiente hilera que es la misma que tenemos aquí así que solo vamos a ir repitiendo los mismos pasos hacia acá pero al revés entonces aquí tengo esta siguiente hilera voy a pasar mi aguja con los hilos debajo voy a estar dejando un pedacito de hilo para amarrar después y aquí vamos a poner nuestras mostacillas hacia arriba dejando un hilo este hilo lo vamos a dejar y en el siguiente hilo empezamos a colocar las mostacillas ahora aquí vamos a dejar un hilo y vamos a subir la aguja con el hilo hacia arriba y ahora regresamos nuestra aguja hacia atrás asegurándonos de que todas las mostacillas estén hacia arriba aquí ya terminaríamos esta hilera y bajaríamos nuestra aguja hacia abajo y ahora continuaríamos con nuestra siguiente hilera que sería esta así que de aquí adelante vamos a ir repitiendo cada una de estas hileras hacia acá hasta terminar todo esto así que voy a hacer el resto repitiendo exactamente lo mismo que hicimos en este extremo y después regreso ok aquí ya terminé toda la pulsera así que ahora vamos a amarrar los hilos con los que comenzamos este es el primero que utilicé para comenzar hacia acá y este otro es el que utilicé para hacer la otra mitad de la pulsera así que aquí ya puse mi aguja en el primer hilo y lo voy a pasar hacia esta otra hilera voy a subir aquí ahora voy a tomar uno de los hilos de abajo y voy a sacar la aguja hacia arriba y aquí voy a hacer un nudo ahí ya tengo un nudo ahora voy a continuar pasando la aguja en las siguientes mostacillas que me quedan en la hilera y voy a regresarme por aquí de nuevo voy a subir y voy a hacer otro nudo aquí ya hice otro nudo y ahora voy a continuar pasando la aguja con el hilo por las demás mostacillas que me quedan en esta hilera y aquí ya voy a cortar este hilo ahora voy a tomar esta otra punta que está aquí y voy a hacer lo mismo que acabo de hacer con la que acabo de cortar la voy a pasar a través de las mostacillas y voy a hacer algunos nudos y después voy a cortar el exceso ahora vamos a cortar este hilo el primero que tenemos aquí pero solo lo vamos a cortar en uno de los extremos o sea que voy a cortar este de acá aquí ya tengo este hilo es este les dije que vamos a cortar este así que vamos a ensartar la aguja aquí ya tengo ensartado el primer hilo que acabo de cortar y ahora vamos a irlo pasando por toda esta orilla sobre todo en las mostacillas que van a quedar fuera sobre todo estas estas que están en este otro detalle que está acá y tenemos que perderlo ya en donde estuvimos haciendo ya esta parte recta en esta parte es donde ya podemos cortar este hilo así que lo voy a ir pasando por todas estas mostacillas hasta llegar en uno de estos de estos puntos de acá un poco más y ahora vamos a pasar la aguja y ya está y ahora vamos a esperar aquí ya terminé de pasar mi hilo por todas estas mostacillas sobre todo las que van a quedar fuera de esta forma ya van a quedar más seguras y vamos a poder cortar todos los hilos sin que queden algunos entre ellas así que aquí ya vamos a amarrarlo vamos a pasarlo en estas subemos hacia arriba y aquí voy a tomar uno de los hilos de abajo y aquí voy a hacer un nudo aprieto y continúo pasando para terminar de pasar el hilo por esta hilera voy a irme al siguiente y también voy a subir luego hacia arriba y aquí voy a volver a hacer otro nudo ahora voy a pasar el hilo de regreso por la siguiente hilera y aquí ya voy a cortar este hilo ahora voy a cortar este siguiente hilo que es el mismo que acabamos de cortar en el otro lado voy a cortar este y voy a hacer lo mismo que hice de este lado pasándolo por todas estas mostacillas de aquí hasta llegar a esta parte de acá donde estuvimos utilizando solo 5 mostacillas y voy a hacer lo mismo también en los otros dos extremos aquí igual cortaremos este hilo y lo vamos a ir asegurando pasándolo por todas estas mostacillas de la orilla hasta llegar a este punto de acá y también en este lado de acá vamos a hacer lo mismo así que voy a hacer eso y ahorita regreso ok aquí ya terminé de asegurar los hilos que les dije ya está completamente asegurada toda esta parte donde van a sobresalir las mostacillas así que ya no hay ningún problema a la hora de cortar los hilos la pulsera mide 15 centímetros y medio sin aún utilizar los broches así que esa es la medida si ustedes van a necesitar una medida más grande solo tienen que hacer más vueltas pueden hacer más vueltas de este color rosado y con eso les voy a dar una pulsera más larga así que ahora ya vamos a cortar todos los hilos aquí ya tengo la pulsera ahora lo que voy a hacer es cortar los hilos que quedan aquí voy a comenzar con los hilos que están en esta parte del final y ahora voy a ir cortando estos otros hilos aquí ya terminé de cortar todos los hilos y aquí les voy a decir por qué es importante que el primer hilo que empezamos acá lo pasemos alrededor de todas estas porque aquí vamos a cortar todos estos hilos y si no aseguramos primero todas las mostacillas pasando ese hilo estas mostacillas de aquí se podrían salir así que por eso es que tenemos que asegurar nuestras mostacillas pasando el hilo por estos lados de las orillas ahora voy a estar utilizando un encendedor para quemar estos hilitos aquí ya terminé de quemar todos los hilos alrededor de la pulsera así que así es como les va a quedar ahora voy a estar utilizando dos de estos brochecitos y este tiene tres diferentes medidas voy a estar utilizando los más pequeños y también voy a estar utilizando uno de estos cierrecitos en forma de barrilito este es el barrilito que voy a estar usando para cerrarla así que voy a tomar la mitad y lo voy a abrir con ayuda de la pinza voy a tomar este brochecito y lo voy a enganchar aquí y ahora voy a cerrarlo de nuevo aquí ya está enganchado ahora voy a hacer lo mismo con el otro ahora vamos a tomar la pulsera vamos a tomar el broche con nuestro cierre de esta forma y lo vamos a poner en este lado y para eso voy a estar utilizando la pinza ahora vamos a tomar el otro extremo y vamos a hacer lo mismo y así ya terminaríamos y bueno chicas así es como ya quedaría terminada la pulsera así es como les va a quedar y bueno chicas eso es todo por este video espero que la chica que me la había pedido le haya gustado también como quedó y bueno chicas eso es todo por este video nos vemos muy pronto en otro video y bueno chicas eso es todo por este video